Música Veo una luz en el vacillo de este lugar Un lugar que me es difícil de entender Estuve tanto tiempo dentro de esta bolsa Que no sé si quiero salir allá Ya pasé por acá, yo conozco este lugar Y no sé si quiero salir allá ¡Ya pasé por acá! Todo se mueve rápido Creo que hubo alguna confusión, no La situación se está poniendo muy tensa para mí Siento que una hoja corta mi caparazón Violeta entra, una mano que me quiere empujar Ya pasé por acá, yo conozco este lugar Ya pasé por acá Ya pasé por acá, yo conozco este lugar Yo vino de vida y no lo puedo dejar Veo a todos al revés de mí Veo a todos al revés de mí Ya pasé por acá, yo conozco este lugar Yo vino de vida y no lo puedo dejar Veo a todos al revés de mí Veo a todos al revés de mí Acá todo es al revés de mí Veo a todos al revés de mí Basta a conocer, ¿cómo va a ser? Prefiero morir a vivir otra vez No, no me convence volver a nacer Acá está todo mal Acá está todo al revés Basta a conocer, ¿cómo va a ser? Prefiero morir a vivir otra vez No, no me convence volver a nacer Acá está todo mal Acá son todos al revés Todos están alrededor Con caras, ranas como de rechazo Mientras yo acá dentro estoy En sus manos no me agarré Déjenme, quiero volver al mundo de donde soy No me importa si nunca voy a nacer No me importa si nunca voy a nacer No me importa si nunca voy a nacer Yo pasé por el rey, yo me lo sé a este lugar No vino de vida y no lo puedo dejar Me van todos al revés de mí Me van todos al revés de mí Ya pasé por el rey, yo me lo sé a este lugar No vino de vida y no lo puedo dejar Me van todos al revés de mí Me van todos al revés de mí Acá todo es al revés de mí Me van todos al revés de mí ¿Vas a comer? ¿Cómo va a ser? Prefiero volver a vivir otra vez, no No me convence volver a nacer Acá está todo mal, acá está todo al revés ¿Vas a comer? ¿Cómo va a ser? Prefiero volver a vivir otra vez, no No me convence volver a nacer Acá está todo mal, acá está todo al revés Dependente de mí Gracias por ver el video.